A nivel técnico es indudable la poderosa tendencia alcista iniciada desde los mínimos de 2012, la cual, según Renta4, a dos o tres años vista parece estar en los primeros compases. Sin embargo, Eduardo Fausa, analista técnico de la firma, señala que desde enero de este año hemos venido experimentando cierta parada en el ritmo de las subidas. Esta semana, sin embargo, hemos visto como las partes altas de los rangos laterales anuales han sido traspasadas. ¿Podríamos considerar este movimiento la antesala de las subidas que vimos entre julio y octubre del año pasado? La respuesta de Fausa es no. Varios son los motivos técnicos que sugieren la cercanía de un movimiento bajista de cierta importancia, nos dice este experto. Uno de esos movimientos es notorio y nos recuerda que las apariencias engañan. Y es que, a día de hoy, el 68% de los componentes del IBEX 35 se encuentran con caídas superiores al 4% desde sus máximos anuales. Y solo Resol, Santander, Telefónica y Iberdrola están apoyando la salza. Poniendo ahora el aspecto técnico de nuestro selectivo, advierte Faust, que una superación de los 10.700-10.800 puntos abre el camino para subidas y que el IBEX 35 alcance los 11.100 puntos, donde presenta la resistencia constituida por los máximos de 2010-2011, niveles a los que el índice parece llegar aguantando el aliento y aparentando solo sobrada energía.